Hola que tal amigos, aquí MR Soto 3S3 en esta ocasión, estoy en una canción de El Manicero en el bajo quinto, ignoren esta, este es un bajo sexto, pero le quito las cuerdas de arriba para hacerlo un bajo quinto. Me la habían pedido, la verdad también la vamos a subir en el bajo eléctrico, se me ocurrió grabarla en el bajo quinto ya que pues hay unos grupos que son cierreños, que en vez de tener una guitarra en armonía tienen un bajo quinto, entonces ya saben por si les gustaría aprenderla, ya saben también mis videos son para principiantes, para personas que a lo mejor están teniendo problemas sacando canciones por sí solos o sabiendo que tonos utiliza en que parte de la canción. También hay unos grupos que la tocan con acordeón, así que pues por eso estamos subiendo el tutorial en el bajo quinto, bajo sexto, ya saben no importa si tienen bajo sexto, bajo quinto o un bajo cuarto, siempre y cuando estén dando los tonos que les estoy dando, con esto les basta, no importa cuantas cuerdas tengan su bajo quinto o bajo sexto. Y pues bueno ya saben, si les gusta el tutorial déjanos un like, eso nos ayuda bastante la verdad, suscríbanse para que vean nuestros videos, subimos más o menos 4 a 5 tutoriales por semana, a veces más a veces menos dependiendo de cuánto material tengamos, también recuerden que por ahí tenemos la página del patrón donde nos pueden apoyar, les dejamos el link en la descripción del video junto con todas nuestras redes sociales para que nos sigan. Y también tenemos nuestro segundo canal MR Soto Música, les agradeceríamos Iván y se suscriban. Pero bueno, si perdemos tiempo, vamos a bajar un poquito la cámara para ver bien el instrumento. La canción en sí, la verdad está bien, bien fácil, porque nomás se la pasa dando dos tiempos en re, y luego se regresa dos tiempos en sol, y se cambia a re, sol, re, sol. Es todos los cambios que lleva, la única parte más difícil que podría darles es la del principio, donde va, lo hace una vez más, y luego ya se mete en tono de re, lo pueden ver dos tiempos, dos rasgueos en cada tono. Uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos. Se lo va a llevar toda la canción así, la verdad no importa que esté haciendo el requintero. Igual el requintero de los cuates de Sinaloa, él mismo lo ha dicho que en esta canción todas las veces que lo tocan, toca diferente, porque ahí es donde se luce, donde improvisa, entonces no hay una versión en sí que les pueda tararear, porque él nunca la toca igual, y supongo que los grupos tampoco nunca la tocan igual, ahí le van metiendo las figuras que ellos quieren, entonces lo importante para aprenderse en esto es que ya saben, se meten en re, dos rasgueos, uno, dos, y se regresan al sol, uno, dos, uno, dos, uno, dos, es todo. Lo del principio son tres golpes, re, do, y sol, lo vamos a hacer dos veces, una vez más, ya saben, re, do, y sol, todos son tonos mayores, y se repite una vez más, tararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar Y luego hay una parte donde hacen Y se siguen igual Inclusive hay unos grupos que aprovechan eso Para meterle la cerveza Agarran una botella de cerveza, tequila, lo que sea Y empiezan a tocar Y obviamente están deteniendo la botella Y le están pegando Ahí igual, ustedes, digo, mejor dicho, le están tocando Ahí ustedes igual Se quedan dos tiempos Como les digo, lo importante es saber eso No importa que esté haciendo el requintero No importa que esté haciendo el requintero, el acordonista Ustedes van a seguir haciendo lo mismo Dos rasgueos Dos jalones, como quien dice, como la quieren llamar Y se cambian de tono Eso es lo más importante Y también el final Nomás se van alentando Igual la canción tiene eso de que Lo hacen más rápido A la mitad de la canción Bien rápido que empiezan Y ya al final Es donde se empieza a alentar El final es eso Ustedes nomás se van a quedar en puro sol En puro sol La canción está en tono de sol mayor Ya el requintero les va a hacer una seña O les va a decir más o menos Cuándo acabarle Como les digo Los cuates de Sinaloa se avientan Esta canción y duran como Ocho, nueve minutos Ya si ustedes la quieren hacer Unos cinco, seis No importa cuánto tiempo Lo quieran hacer El requintero, el acordonista Les va a dejar saber Cuándo acabar la canción Y obviamente ahí Va a ser la escala Que sería Y ya ustedes nomás se quedan en puro sol Digamos que están Y dan un golpe en sol Pero bueno Ahí está el tutorial Ojalá les quite las dudas Por ahí la canción Si se escucha muy complicada Muy muy complicada Pero la verdad no lo es Está relativamente fácil Como les digo Lo más complicado Es lo que les enseñé al principio Se repite Y luego se meten en re Y ahí el requintero Le va a ir metiendo Mil figuras Lo que sea Y ustedes siguen igual Dos golpes en cada tono Pasándose de re Obviamente empiezan en re Y se pasan a sol Y re Y sol Y re y sol Y bueno Ahí está Ahí está el tutorial Ojalá les guste Y les sirve Ya saben Cualquier pregunta O lo que tengan Me la pueden dejar En los comentarios De este video O me pueden pasar Eso me pueden mandar Un mensaje Mejor dicho A todas mis redes sociales Ahí tengo la página De Facebook Y la página de Instagram Recuerden Todas mis páginas Todas todas Se llaman Exactamente igual MDR Soto 333 Saludos Ojalá les guste Ojalá les guste